El Consejo Estatal de Universitarios es una organización civil que busca la educación, preparación continua y la retribución a la sociedad a través de actividades culturales, políticas, ecológicas y humanitarias. Y en Nogales, este fin de semana Alejandro Valenzuela tomó protesta como dirigente municipal. Vamos a tomar protesta a Alejandro aquí en el municipio de Nogales, precisamente formando lo que son las coordinaciones de lo que es el Consejo Estatal de Universitarios. Inmediatamente vamos a lanzar lo que es una campaña de convocatoria para que los jóvenes de preparatoria y universidad hagan el servicio social con nosotros. Partiendo desde ahí, pues vamos a empezar a hacer lo que es una matrícula de los jóvenes que se inscriban con nosotros y bueno, ya empezar de ahí como punto de partida y empezar a desarrollar lo que son programas. Bueno, en este caso Alejandro haría lo que serían los programas en Nogales. Nosotros queremos ser esa asociación que difusione lo que ya existe en el gobierno. Digo, tomar o aprovechar lo que ya está y poderlo bajar a los universitarios. Nogales es el cuarto consejo consolidado en el Estado, cuyo coordinador considera ser una gran oportunidad para que los jóvenes apoyen a la sociedad más vulnerable. Es un orgullo y una gran oportunidad para mí estar dentro del consejo y dirigirlo. ¿Por qué? Porque dentro de mi ideología es apoyar a la sociedad y qué mejor que por medio de este consejo se nos dé la oportunidad a los jóvenes de participar, no de apoyar a la sociedad. Vamos a estar llevando pláticas a las colonias, a las escuelas, a los jóvenes para que se acerquen a nosotros. Cuento con mis compañeros Perra López, Dante Talavera y un servidor Alejandro Valenzuela. Vamos a estar trabajando aquí en el consejo de Nogales. El nuevo presidente hace un llamado a todos aquellos jóvenes que se interesen por la sociedad para que el Consejo Municipal de Estudiantes Universitarios se caracterice por su presencia en esta ciudad. Con imágenes de Claudia de la Rosa para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.